El 27 de marzo el gobierno de Nayib Bukele decretó régimen de excepción por 30 días y ese domingo 24 de abril la Asamblea Legislativa prorrogó dicha medida, que a la fecha ya deja más de 17.000 personas detenidas por presuntas agrupaciones ilícitas y demás cargos relacionados. A partir de ello, la preocupación de organizaciones sociales como Cristosal y Mujeres en Acción ha incrementado. Estas señalan que los principales afectados son los salvadoreños de más bajos recursos. Gente que no tiene dinero para pagar un abogado defensor, por ejemplo, y muchos de estos inocentes quizás incluso lleguen a ser condenados porque el derecho a la defensa se les está violentando. Y han sido utilizados para llenar las cuotas de detención que aparentemente han sido otorgadas tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil. Ruth Eleonora López, jefa jurídica anticorrupción de Cristosal, cita el más reciente caso del joven Cristian Maradiaga, quien desde su niñez fue diagnosticado con autismo y a pesar de ello fue capturado sin fundamentos en su vivienda en Cantón, el Botón Sillal. El caso de Cristian es muy emblemático porque evidencia la falta de sensibilidad, la falta de filtros, la falta de investigación, la falta de criterios para las detenciones que se están produciendo y lo que conlleva definitivamente una detención arbitraria. López denuncia que el régimen de excepción tiene un trasfondo en el que el gobierno busca callar a todas las personas que expongan un punto de vista diferente, como el que se pretende transmitir en la marcha del próximo primero de mayo. Extrañaría tampoco que en el marco de esta conmemoración del primero de mayo fuesen a querer vincular a algunas de las personas que van a la protesta con algunos grupos criminales. Además destaca que de ese gran porcentaje de detenidos se desconoce la cantidad de personas que salen en libertad debido a que los casos han sido catalogados como reservados. De igual forma es imposible saber el número de inocentes que tendrán que pagar una condena. Por otra parte instó al pueblo salvadoreño a no olvidar que durante el régimen de excepción los derechos que no se han suspendido son el de inviolabilidad de la morada y libre circulación. Con imágenes de Eduardo Zabaleta, Cindy Medina, TVM, El Salvador.